El Museo de Suelos, profesor Roque Ortiz Silla, está ubicado en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, en el campus de Espinardo. Este museo se inauguró en el Año Internacional del Suelo, en 2015, hace ya seis años, y desde entonces sigue ampliándose. De hecho, este año pasado se incorporó un nuevo monolito, el Fluvisor Calcárico. El doctor Ortiz Silla fue el impulsor de este proyecto, en colaboración con el grupo de investigación Ciencia y Tecnología de Suelos, de la Universidad de Murcia. El museo se concibió fundamentalmente con una función de divulgación y transferencia de la dafología para el ámbito científico y educativo, a muy diferentes niveles. Recibe visitas de centros educativos con alumnos de secundaria y bachillerato, y se utiliza en clases de máster y grado. Es visita obligada en los días de puertas abiertas de la Facultad de Biología o en la Semana de Biología en todas sus ediciones. Museos de Suelos son muy pocos a nivel mundial ni nacional, por su dificultad para tomar los monolitos, como veremos más adelante. Y menos aún en los que se encuentren los monolitos a nuestra altura y sin vitrinas, lo que lo hace aún más impresionante. Destaca a nivel internacional el de Wageningen, en Holanda, y en España lo de las Universidades de Granada y Santiago de Compostela. Nuestro museo consta de una serie de paneles explicativos situados en la parte alta, encima de los monolitos. En ellos se define el suelo como interfase entre la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Su composición, con fase sólida, orgánica e inorgánica, fase líquida, la solucción del suelo, y fase gaseosa o atmósfera del suelo. El suelo es resultado de la acción combinada de los factores de formación o factores de dafogénesis, que son el material original o roca madre, diferentes litologías desarrollan distintos suelos. El clima, especialmente la precipitación, que permite el lavado de constituyentes, y la temperatura, que condiciona la actividad biológica y la velocidad de las reacciones en el suelo. El relieve, diferencias entre los suelos, de la cima o la falda de la montaña, pero también diferencias de orientación entre umbría y solana. La intervención de los organismos, especialmente de la vegetación, que aporta restos orgánicos en superficie, y el suelo evoluciona de la mano de la vegetación que soporta. Además de los organismos, como la fauna y microorganismos, no podemos olvidar la acción antrópica, que puede ser muy rápida y agresiva. La intervención del factor tiempo hay que considerarla, porque en el suelo hay evolución, y tenemos suelos jóvenes y suelos muy antiguos. Los factores de dafogénesis, todos ellos conjuntamente, crean el ambiente para que se den determinados procesos de dafogénesis, y como resultado de todos ellos, aparecen los diferentes tipos de suelos. En el siguiente panel, vemos cómo se organiza el suelo, lo que es perfil y horizontes, y la unidad mínima de muestreo, que es el pedón. Cómo se clasifican o nombran, con las dos taxonomías aceptadas internacionalmente, la de FAO y Sol Taxonomy, vemos en el siguiente panel. Para acabar, con el cartel más importante en el que se presenta el espectador, el suelo como receptor de todas nuestras actividades, con funciones tan esenciales como productor de alimentos, sumidero de carbono, hábitat de los organismos, base de nuestras infraestructuras, o productor de recursos muy variados. Pero los verdaderos protagonistas del museo son los monolitos, que se acompañan cada uno de ellos con un panel explicativo, en el que se recogen las características ambientales y de su entorno, tales como situación, coordenadas, altitud, vegetación, o usos del suelo, con alguna fotografía panorámica y un mapa de situación. Se marcan sus horizontes con sus profundidades, se acompaña de la descripción macromorfológica de cada uno de los horizontes, siguiendo la guía de descripción de perfiles de FAO, en la que se describe su color, según la notación Munsell, su estructura, consistencia, porosidad, pedregosidad, y la presencia de raíces o de manchas. Se presentan tablas con sus datos analíticos realizados en el laboratorio, como materia orgánica, nitrógeno total, carbonato cálcico, pHs, capacidad de cambio, conductividad eléctrica, análisis granulométrico y elementos asimilables. Después de conocer su macromorfología y su analítica, se clasifica el perfil, según FAO, y se explica su génesis para poder entender su formación. Finalmente, se da su uso recomendado. A continuación, os mostraremos cómo tomamos un monolito, siguiendo el método de Barahona e Iriarte, publicado en la revista Catena, en 1999. Tras la selección del tipo de suelo que queremos muestrear, se elige la zona en donde vamos a tomar el monolito, y en ocasiones hay que pedir permiso o autorización para tomar el suelo. Marcamos los horizontes y sus profundidades para saber la potencia que tenemos que muestrear. Esta regleta que aparece en la imagen nos ayuda a marcar la profundidad de cada horizonte. Cada trocito coloreado son unos 10 centímetros. Preparamos y alisamos el suelo y tomamos muestras alteradas en bolsas para su posterior análisis físico y químico en el laboratorio. En el campo, también se rellena la ficha de campo, donde se anota su vegetación, la posición fisiográfica del perfil, la forma del terreno, la pendiente, etc., etc., que formarán parte de la descripción inicial que lleva cada uno de los perfiles. Aquí ya estamos manos a la obra. Este tablón es la medida de nuestro monolito. Este tablón se pone cola en él y se pega una serie de fibras de esparto en una de sus caras. A continuación, se prepara una escayola densa para poner un cordón alrededor de todo el tablón, excepto por la cara superior y se pega al suelo. Se sella con cuidado y se va poniendo en los bordes esta escayola densa. Esto es importante hacerlo bien ya que no puede quedar ningún hueco. Si dejamos sin cubrir algún hueco, por ahí, por esa parte, se nos puede luego, como veremos, perder escayola líquida que tenemos que añadirle. Dejamos sin cubrir la parte superior como se ve en la imagen. Se prepara luego otra masa de escayola líquida y con un embudo se va rellenando por arriba todo nuestro monolito. Se va llenando hasta rebosar por arriba y con cuidado de que no se salga por ningún lado esta masa líquida de escayola. Se deja secar dependiendo del clima, pero lo mejor es que se seque bien. Un día puede ser lo adecuado en un clima como el nuestro, un clima semiárido. Los clavos que se ven en la parte inferior sujetan la tabla y nos ayudan a marcar la parte inferior del monolito. Comenzamos a recortar los lados del monolito dándole una profundidad aproximadamente de unos 25 centímetros o más. después de limpiar los lados procedemos a separarlo por la parte trasera. Dejamos unido el monolito al suelo solo por un pequeño cordón y siempre hemos procurado tomar la vegetación natural del monolito para luego llevarla al laboratorio. Es conveniente envolver el monolito con vendas de algodón para sujetar mejor el suelo y que sufra lo menos posible el monolito en su traslado. Separamos con mucho cuidado el monolito y aquí hay que tener unos brazos fuertes porque pesa varias decenas de kilos. De hecho en ocasiones nos han tenido que ayudar a transportarlo hasta el coche porque pesaba demasiado. Ya se llega a la facultad y se traslada al lugar donde se va a preparar para su exposición. Aquí se quitan ya las vendas y toca la fase de arreglo y compactación del suelo. Primero se quitan las vendas como ven aquí en esta imagen y con una brocha y con cuidado se va como peinando el suelo. Después se prepara una mezcla de agua con cola y se pulveriza esta mezcla sobre el suelo para sujetar un poco los granos de arena. No se puede echar gran cantidad de esta mezcla de agua con cola porque si no quedaría una superficie brillante en el suelo y no queremos que se altere para nada su estructura. Terminado esta fase ya está listo para ponerlo en su peana ligeramente inclinada hacia atrás y clavarlo o sujetarlo esta peana si se puede a la pared para darle mayor estabilidad. y así es como queda nuestro monolito listo para ponerle ya el cartel de la descripción como hemos visto anteriormente. Murcia es una región que se encuentra en el sureste de España. Bajo está sometida a unas condiciones climáticas caracterizadas por un clima semiárido. En este clima semiárido el régimen de humedad de los suelos es predominantemente arídico aunque en zonas donde el suelo acumula más cantidad de agua bien sea por motivos topográficos o por motivos de estar más hacia el interior de la región puede aparecer el régimen de humedad sérico. En cuanto al régimen de temperatura es predominantemente térmico en la zona litoral en todo lo que sería los 200 200 no los perímetros literal de la de la región mientras que la zona más situada hacia el interior más hacia el oeste es predominantemente México. Bajo estas condiciones climáticas e influenciado por el resto de factores de formación se forma una amplia diversidad de suelos en los que teniendo en cuenta el sistema de clasificación WRB de FAO aparecen representados 13 de los 32 grupos principales. Como podemos ver en la tabla 2 donde viene recogida la guía resumida de los grupos de la WRB los suelos se clasifican en 8 grupos principales y de estos 8 grupos principales en la región de Murcia pueden aparecen representados suelos pertenecientes al grupo 3 suelos con enraizamiento limitado ya sea por la existencia de una roca consolidada relativamente próxima a la superficie o bien sea por la existencia de sales que limitan el crecimiento de las plantas. Del grupo 4 suelos regulados por la química del hierro y del aluminio no aparece ninguno no aparecen representados en la región de Murcia. Del grupo 5 suelos en los cuales hay una acumulación pronunciada de materia orgánica en el suelo mineral superficial si tenemos representantes como son los castanosén y feosén. En el grupo 6 suelos donde la acumulación de sales moderadamente soluble o de sustancias no salinas pues tenemos amplia representación sería del grupo que geográficamente hablando más superficie representada hay en la región de Murcia y los exponentes máximos son los calcisoles y puntualmente también los yisisoles. De manera esporádica y representando suelos paleosuelos encontramos también otros suelos pertenecientes al grupo 7 que son los lubisoles suelos que como caracteriza al grupo están enriquecidos en arcilla en la parte subsuperficial en algún horizonte subsuperficial pero como ya digo son suelos puntualmente representados y que vienen a representar un patrimonio edáfico pues ya que representan palosuelos formados en bajos condiciones edafoclimáticas distintas a las actuales y que tienen pues bueno unas características desde el punto de vista edáfica y sobre todo tienen un valor patrimonial muy importante finalmente en cuanto al último grupo a los suelos con poca o ninguna diferenciación del perfil en la región de Murcia aparecen representados los cuatro tipos de suelos que en ese grupo existen como son cambisoles arenosoles fluvisoles y regosoles pues bien la idea preconcebida que se tuvo al diseñar o montar el museo de suelo Roque Ortiz Silla fue que esta edafodiversidad existente en la región tuviese su representación en el museo en ese sentido a lo largo de estos últimos veinte años se han ido muestreando perfiles tomando monolitos que son los que vamos a presentar a continuación empezando por los suelos más sencillos del grupo tres en los que el perfil se caracteriza por la limitación en profundidad la limitación del crecimiento de raíces encontramos dos exponentes los lectosoles que son aquellos suelos en los cuales el desarrollo radicular está limitado o impedido por la presencia de una capa de una roca dura continua y coherente situada a menos de 25 centímetros de profundidad y que son los suelos típicos o característicos de todos los relieves montañosos principalmente desarrollados sobre rocas carbonatadas calizas y dolomías y en menor proporción de pues metamórficas como esquistos cuarcitas y alguna otra roca consolidada en definitiva representa una superficie un contacto lítico a menos de 25 centímetros de profundidad estos perfiles o estos suelos se diferencian dentro del grupo de los lectosoles básicamente por el espesor del horizonte a y por el hecho de que se trate de un horizonte módico o que no llegue a cumplir los requisitos de dicho horizonte de manera que cuando este horizonte es extremadamente delgado es decir tiene menos de 10 centímetros o incluso la roca madre aflorada superficie se forman los suelos conocidos como les tosoles líticos es decir cuando tiene menos de 10 centímetros de profundidad como es el caso del suelo que actualmente vemos en la pantalla o nudilíticos cuando la superficie cuando la roca aflora directamente en la superficie junto con estos lectosoles aparecen otros también a lo largo de estas sierras carbonatadas donde el espesor del horizonte puede ser un poco más superior pero siempre dentro de los 25 centímetros superficiales de manera que encontramos como podemos observar en la diapositiva que ahora mismo se proyecta pues podemos encontrar suelos en los que en una misma zona varía el espesor del horizonte varía desde los pocos centímetros desde menos de 10 centímetros donde tendríamos lectosoles líticos hasta valores superiores a los 25 centímetros que pasaría a formar parte de otros tipos de otros grupos principales de suelo en definitiva en esta sierra encontramos lectosoles rencicos serían aquellos suelos que tienen un epípedo mollico de menos de 25 centímetros de espesor y se encuentran sobre una roca carbonatada con más del 40% de carbonato cálcico y lectosoles calcáricos donde el espesor está comprendido entre 10 y 25 centímetros pero los requisitos del mollico no se cumplen y solamente entre las propiedades diagnósticas costa el que son calcáreos el otro tipo de suelo donde alguna característica edáfica limita el desarrollo de las plantas lo encontramos en los solonchás los solonchás como es el caso que tenemos ahora mismo en pantalla son suelos desarrollados en cuencas endorreicas o esorreicas que reciben aportes de agua cargada de sales solubles generalmente yeso o incluso otras sales más solubles que el yeso de manera que esas aguas aportan una concentración de sales suficientemente alta para que los suelos resalten la propiedad más importante de estos suelos en cuanto a la limitación para el desarrollo de las plantas es la existencia de un horizonte sálico situado a profundidad variable cuya conductividad eléctrica es muy alta mayor de 25 17 por metro en la mayoría de los casos pues muy superior estos suelos estos solonchás se desarrollan bueno están actualmente formando saladares más o menos alterados y en algunos casos incluso que se han llegado a poner en cultivo equivocadamente como es normal porque son suelos poco actos o nada actos para el cultivo y cuya vocación básicamente pues una vocación para conservar y pues los cuales su función principal sería pues albergar un ecosistema singular y servir como sumideros de carbono continuando el recorrido por el museo nos encontramos suelos pertenecientes al grupo 5 que son aquellos suelos en los cuales existe una acumulación de materia orgánica en superficie pero entendamos esta materia orgánica perteneciente a un suelo mineral no en ningún momento pensemos que se trata de suelos orgánicos sino suelos donde el horizonte a superficial tiene un contenido importante en materia orgánica encontramos diferentes exponentes de estos suelos aquellos comenzando por aquellos en los cuales el perfil está poco diferenciado pues encontramos los feosén rénsicos rénsico léptico como es el caso del perfil que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla si recordamos a los lector soles comentado anteriormente este tipo de suelos serían una continuación a los lector soles rénsicos que hemos visto en el apartado anterior y básicamente lo que supondría es con respecto a ello sería una mayor acumulación de materia orgánica por tanto una mayor potencia del horizonte superficial y en definitiva un espesor mayor de 25 centímetros sobre una roca caliza en este caso con un contenido en carbonato cálcico mayor del 40% cuando el material original es distinto como es el caso del perfil que está en el centro de la imagen en este caso una amarga pues el espesor del suelo es mayor pero indudablemente la característica principal que sigue resaltando en el mismo es la presencia de ese horizonte A superficial ese horizonte amóyico con un espesor pues variable en este caso pues próximo a los 30 o 30 y tantos centímetros donde la acumulación de materia orgánica es relativamente alta puede llegar hasta hasta el 10% y situado sobre un material margoso de color blanquecino blanco rosáceo en la parte de contacto con el horizonte A que permite pues el desarrollo de pues radicular en profundidad y que alberga en algunos casos vegetaciones o masas de bosque relativamente importantes Finalmente nos encontramos también feosén desarrollado sobre rocas no carbonatadas en este caso concreto sobre rocas volcánicas como es el caso del perfil que se sitúa en la parte derecha de la pantalla donde la característica fundamental de estos suelos pues vuelve a ser la presencia de un horizonte amóyico en este caso parcialmente descarbonatado con la presencia de un escaso contenido de carbonato cálcico y donde el perfil comienza a tener un desarrollo relativamente mayor con la aparición de un horizonte cámbico entre la roca volcánica entre esa roca que es el origen de lo que da origen a este suelo pues bien aparece un horizonte de color pardo que sería un horizonte cámbico bien tanto estos suelos de estos feosén como los de estos soles que hemos visto al principio son suelos cuya vocación principal cuyo uso más recomendable sería el de su conservación conservación que no que puede implicar pues usos un uso recreativo o un uso de pastoreo extensivo pero en los que bueno incluso en algunos casos un uso forestal cuando el bosque sea la vegetación que lo que caracteriza o que se instala sobre estos suelos pero en ningún caso ningún otro uso vamos a decir comercial o que eso implique una roturación o una puesta en cultivo de estos suelos dentro de este grupo donde de suelos en los que la materia orgánica forma también es la principal característica de los mismos nos aparece el suelo climas de la región de Morcia son los castanosen los castanosen son suelos como los como los feosen que se caracterizan por tener un horizonte amoyico pero en los cuales los procesos sedáficos que en ellos han tenido lugar han dado han permitido la diferenciación del perfil y por tanto la aparición de otros horizontes como pueden ser el horizonte cámbico o el horizonte cálcico o petrocálcico estos perfiles como he dicho representan el suelo climas bajo en condiciones edafoclimáticas de la zona y cuando el lugar donde se han formado no ha sido perturbado o alterado por el hombre de manera significativa pasamos a los suelos del grupo 6 en los cuales la acumulación de sales moderadamente solubles es la característica principal que los identifica y encontramos dentro de este grupo dos representantes los yisisoles que serían aquellos suelos en los cuales es la presencia de un horizonte yísico es decir un horizonte enriquecido en yeso secundario es el que caracteriza a dicha a dicho suelo y por tanto se forman en aquellas posiciones topográficas de de glacis o pie de monte pero asociados siempre a formaciones de yeso a formaciones de yeso primario que como consecuencia del proceso de lavado del mismo y traslocación tanto vertical como oblicua pues da lugar a perfiles donde pues aparece un horizonte A superficial nomóyico y debajo de dicho horizonte pues una acumulación de yeso soluble de yeso secundario movilizado que confiere al horizonte un color blanquinoso como es el que se ve en la pantalla incluso cuando esa acumulación de yeso es suficientemente importante pueden desarrollarse horizontes cementados tipo petrollístico conjuntamente con estos yisisoles aparecen representados los suelos más comunes de la región de Murcia que son los calcisoles los calcisoles en este caso el componente que se moviliza a lo largo del perfil es el carbonato cálcico de manera que dependiendo de la cuantía dependiendo de la intensidad de movilización de dicho componente nos aparecen los calcisoles áplicos donde esa movilización da lugar a un horizonte cálcico situado dentro de los 100 centímetros superficiales y en los que el desarrollo del perfil pues como podemos ver en la imagen consta de un horizonte A superficial que no cumple los requisitos del módico y bajo el cual se sitúa un horizonte cálcico en los cuales pues pueden observarse por ejemplo características macromorfológicas como la presencia de sales perdón la presencia de manchas que se pueden observar por esos puntos blancos que hay en la base del perfil estos suelos como he comentado son los más ampliamente representados en la región de Murcia se sitúan en posiciones de pie de monte y sobre todo en los glacis y llanuras pues cuaternarias situadas a lo largo de toda la región son suelos predominantemente dedicados al cultivo a diferentes cultivos tanto en régimen de secano como en régimen de regadío podemos ver en la imagen pues la plantación una plantación de lechugas y que tienen una actitud agrícola pues buena o moderadamente buena a veces la limitación más importante que puede aparecer en estos calcisoles es la presencia del horizonte petrocálcico próximo a superficie es decir en aquellos casos en los cuales en vez de calcisoles áplicos encontramos calcisoles pétricos pues la vocación agrícola o las limitaciones al uso agrícola se ven incrementadas porque existe una limitación en profundidad que es la propia costra caliza aunque también es cierto que en algunos en la mayoría de los casos dicha costra caliza suele romperse mediante operaciones de subsolado y pues bueno son técnicas agrícolas en algunos casos justificadas en otros casos injustificadas pero que entran dentro de de las tareas cotidianas de manejo de los suelos en la región dentro de este grupo de calcisoles de los cuales la movilización de constituyentes pues es una realidad encontramos un suelo unos otros suelos donde junto con la movilización de carbonato se puede encontrar una movilización de arcilla una ilubiación o una ilimerización en el perfil que ha dado lugar a la aparición de horizontes argílicos es el caso del perfil que encontramos en la imagen donde ese horizonte rojo nos viene a indicar la presencia de un horizonte argílico y en donde estos suelos a la hora de clasificarlos pues podemos encontrar pues la posibilidad varias dos posibilidades una que entren a formar parte del grupo de los livisoles cuando no aparece el horizonte cálcico o mejor dicho cuando el horizonte argílico no tiene acumulación de carbonato cálcico o al grupo de los calcisoles cuando aún apareciendo el horizonte argílico este horizonte presenta carbonato cálcico aunque sea solo en su base finalmente dentro del grupo de los suelos con poca ninguna diferenciación del perfil de los cuatro tipos de suelos que aparecen en este grupo en el museo solamente en estos momentos tenemos dos el primero serían los fluvisoles un fluvisol de rambla como el que se presenta que es el que se presenta en la imagen donde la característica principal que podemos encontrar del mismo es la estratificación las diferentes capas de granulometría distinta que se observa sobre bajo perdón un horizonte que en este caso concreto pues tiene un aspecto menos gravoso con menos elementos gruesos estos suelos como se puede como es de imaginar se forman siempre pues en las llanuras aluviales asociados pues a los ríos o ramblas que discurren a través de la región son suelos que en casos concretos como son la vuelta de Murcia o algunos suelos del valle del guadalentín tienen un origen o mejor dicho tienen unos antecedentes agronómicos que se remontan a muchos años y se trata de los suelos más fértiles y que por tanto mejor actitud agrícola tienen y por último también en estos suelos en este grupo 8 de suelos con poco a ninguna diferenciación del perfil encontramos los regosoles calcáricos regosoles calcáricos que son los suelos típicos de los que se desarrollan sobre formaciones de margas margas mayoritariamente del mioceno aunque también algunas del cretácico en los que el perfil está tan escasamente diferenciado que sólo es posible diferenciar un horizonte A en superficie pues con muy poca materia orgánica y que albergan o que escasamente son capaces de soportar una vegetación importante salvo pues en lugares del interior de la región de Murcia en el noroeste donde estas margas principalmente cretácicas y la por la presencia de un clima más húmedo si permiten la pues bueno el desarrollo de bosques e incluso el que sobre este material litológico sobre estas margas puedan desarrollarse o puedan diferenciarse horizontes pues un poco de tipo cámbico y por tanto los suelos puedan evolucionar un poco más hacia cambisoles calcáricos pero ya digo que lo frecuente y lo común de las formaciones de margas es la formación de estos recosoles después de la visión de los suelos del sureste de España pasamos a ver otros suelos que alberga este museo son suelos que no se desarrollan en Murcia se encuentran aquí debido a la generosidad de los edafólogos compañeros de Galicia en el norte de España nos sirven para presentar otros suelos que se estudian en diversas carreras o para simplemente dar a conocer sus características tan diferentes al público en general lo que llama poderosamente la atención frente a nuestros suelos murcianos es la gran cantidad de materia orgánica que presentan en esta diapositiva se puede observar un histosón que corresponde a una turbera se puede apreciar el encharcamiento al que suelen estar sometidos estos suelos con las consiguientes condiciones reductoras la vegetación se corresponde con un pastizal brezal como la velocidad de aporte de materia orgánica en estos suelos es mayor que la de su destrucción se pueden considerar como sumideros de carbono el siguiente monolito corresponde a dos paliosuelos de las minas de aspontes pertenecientes al oligoceno superior esta mina se dedicó a la extracción de cielo abierto de carbón se puede ver el estado inicial y el estado final de su restauración y ver el lago que se ha formado para su restauración fue necesaria la utilización de suelos a la carta llamado tecnosoles el tercer y último monolito se corresponde con un pozzol su interés radica en que son los suelos más frecuentes del mundo formados en regiones templadas húmedas bajo condiciones de abundantes precipitaciones y gran cantidad de cubierta forestal en la siguiente diapositiva se presentan una serie de prototipos de monolitos incipientes a modo de láminas se tomaban en campo con una tira con pegamento y pertenecen a diversos suelos europeos caracterizados por la ausencia de alta pedregosidad otra de las formas de toma de muestras inalteradas de horizontes y que pueden constituir un perfil si los disponemos en vertical son a través de las llamadas cajas cubiena provienen de las diversas excursiones edafológicas realizadas por los profesores murcianos a distintos puntos de la geografía en un pasado muy reciente cuando se trata de dar a conocer los suelos del museo y llevarlos fuera de su enclave usamos estas vasijas que simulan perfiles con su vegetación cada una de ellas está tomada en el campo a la vez que se toman los monolitos y se van depositando con sumo cuidado los diversos horizontes para que no pierdan su estructura se trata de realizarlos a escala aquí se ve la participación del grupo de investigación en la noche de los investigadores del año 2015 que fue el año internacional del suelo o mejor dicho de los suelos y a la derecha una vasija que simula al perfil verdadero muestreado no podemos olvidar por otro lado citar que el museo dispone de una colección de libros de ediciones históricas y de diversos mapas de suelos disponibles a través de su mini biblioteca por último se concluye que el suelo es un recurso vital dinámico hemos constatado a través de este viaje que es edafo diverso pero alberga biodiversidad en sí mismo el suelo por ello se reconoce como uno de los más diversos hábitats en el planeta conteniendo miles de organismos los cuales sobran recíprocamente y aportan servicios esenciales para los ciclos globales haciendo posible la vida en el planeta tierra la FAO declaró el 5 de diciembre como el día mundial del suelo con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de los suelos y la necesidad de conservarlos para futuras generaciones por su papel crucial en la seguridad alimentaria la adaptación y la mitigación del cambio climático los servicios ecosistémicos esenciales y la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible por ende el museo trata de sensibilizar en estos aspectos del recurso suelo y hasta aquí ha llegado nuestra presentación muchas gracias por su atención y hasta aquí y hasta aquí Gracias.